¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Zelda Breath of the Wild. Estamos ya aquí, preparaditos. Vale. A ver, estaba... Con esto... Vamos a curarnos... Ah, por ahora no. No con esto me refiero. Bueno, tenemos de estas zanahorias, vamos a tomar manzana, que sí, sé que las voy a dejar, pero bueno. Nos falta conseguir ropa, ropa, a ver, vamos a hablar. Vale. Encima lleva la piedra cerca, un momento. No es posible una piedra cerca. Pensaba que es un artefacto tan chulo que... Como ese, solo voy a... Ta, 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 verdaderamente. A ver que... No voy a poder comprar nada. Pero... A ver que me dan. Moda al cuadrado, te recomiendo que te des un vistazo a la túnica. Vale, sigilo. Ta, ta, ta. Viene de perlas para cazar. Lo malo es que la defensa se ve algo reducida. Vale, quiero ver cómo funcionan las estadísticas. Buah, 600. Ni de broma. Prenda heredada entre los Seikas. Durante... Ta, ta, ta. Máscara. Vale, tengo D0. Esto sí que... Aumentaría algo. Esto... Esta me podría ayudar. Su tejido es resistente y ligero. Hace que resulte muy fácil malvolverse con ella puesta. Y esto me da igual. Eso es un poco lo que tengo. Podría cogerme esta y esta. Cuando tenga... A ver, esta me manda alguna prueba. Vale. Porque se compone de prendas que yo misma vale. Venga, fuera. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a ver si encontramos los... Las gallinitas de este... No. Está bien. A ver qué me dice este. Un momento. No te había visto nunca por aquí. Pero es curioso. Tu grama resulta extrañamente familiar. Ya me acuerdo. Hace años. Cuando llegaron cataclismos. Lucho para salvarnos. Entonces claro. Es que se yo. ¿Cómo que dices? Eres el famoso espadachín. Los jóvenes de hoy en día. Estáis hechos unos bromistas. A la leyenda no se le ocurrirían dar. Sin una espada legendaria. Espada destructora del mal. Verás. Se dice que esa espadachín. Se entrenaba con una zanahoria rauda. En vez de una espada. Y que seguía una dieta exclusiva de zanahoria. Para fortalecer su cuerpo. Aspirando el aroma. Al menos ese. Tienes que escuchar de boca de mi abuelo. No vuelvas a intentar tomar más. No más. Tata. Vale. Ah mira. Hay allí al fondo una. Quiero ser tan fuerte como el espadachín. Del que habla la leyenda. Pasarte a verme de noche. Puedo darte algunos consejos que te serán útiles. Vale. Como el tiempo pasa muy rápido. Intento coger primero estas. Ahí estamos. Con las gallinitas voladoras. Presiento. Presiento. Uy. Aquí no puedo coger ahora mismo. Pero parece que hay una secita que no tengo. Pero si. Diez cucos. Solo hay siete en el corral. Vale. 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 Tranquilo bicho. Seta robusta. Vale. Vamos a seguir buscando. Lo que os decía. A ver. Siento que aquí. Puedo conseguir algo. Con esta. ¿Os parecería? A ver. Más gallináceas. ¿Dónde puede haber más gallináceas? ¿Qué tal Valentina? Sí. Juego en Nintendo Switch. ¿Qué tal? Dan Feche. A ver. Me quería subir. Aquí. Porque desde aquí. Igual puedo ver. Las gallinas. Hay una ahí corriendo. No veo ninguna más. Se llaman cucos. Te lo pido. Vale. Ya sé que se llaman cucos. Ya son las cuatro menos cuartas en el juego. Aquí hay algo que brilla. Una azada. Vamos a ver. ¿Qué puedo dejar en vez de la... Venga. Vamos a... No. Vamos a quitar esta mierda. Vamos a escartar. Cogemos la azada. Y que la vemos. ¿Hacha de leñador? Vamos a quitar la antorcha. Venga. Sé que ya tengo una, pero... Descartamos. Cogemos el hacha. Y listo. A ver. ¿Dónde está el otro cuquito? Ah, mira. Si aquí tenemos otro. Que si no se me enfadan. No, 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 no. Coge. Ahí estamos. Pegarle al cuco varias veces. Sí. Ya sé que... Como en otros celdas, ¿no? Pero cuando cumple la misión. Que si no... La lío. Vale. Yo también la tengo. Pues Valentina, regame. Compañera. ¿Tienes el... El Pokémon? Para intercambiar. Últimamente ojalá viniera determinada tal. Acabo de cerrar una venta. Vale. Por aquí no he subido, ¿verdad? Muchas gracias, Alberto. Compañero. Gracias por estar aquí. Debería modificar... Vale. Cojo esto ahora. Mira por dónde se subía. Gracias, Wilfredo. Compañero. Gracias por ese like. ¿Puedo aterrizar aquí? Gracias, Wilfredo, por compartir el directo. Me falta uno, ¿no? A ver. Nueve, vale. Vale. Confío en ti. Me va a dar un patatús. ¿Dónde puede estar el último? Qué pesada esta, tía. Que no tengo dinero para pagarte. No, por aquí no está. Está lloviendo. Está lloviendo. Aquí hay algo que brilla. Vamos a cogerlo. Ah, rama de árbol. No me interesa. A ver, ¿dónde puede estar? No creo que esté fuera del pueblo, ¿no? A ver, si alguno me ayuda... Se agradecería para no perder mucho tiempo. Ahí no está. ¿Dónde puede estar? Ya había uno en un tejado. A ver qué me cuentan estos. No sea uno de esos del clan... No. Estaba de broma. Tenías una expresión tan seria... Que no me pude resistir la tentación. Ahí. Aquellos que decidieron. Vale. Vale. Aunque en realidad no creo que tú seas de esos del clan Jiga. Venga. Una calabacita. Vale. Me interesa encontrar la mal... El maldito buco, tío. Ah, mira. Ahí. Oh, se me ha apagado las antorchas que había encendido. Los cucos. Claro que sí. Turum turum. Ey. Una rupia. Perfecto. Vale, 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 vale. Y no tengo aquí... Estaba buscando una cosa. 50 rupias. Vale, pensé que eran 20. Pues mira, mejor. Ahí está. Este me ha dado energías renovadas. Adelante. Aunque me gustaría que mi esposa regresase. Igual que los cucos. Vale. Ahora es cuando golpeo, ¿no? A los cuquitos. ¿Qué os parece? Solo uno me suelta... Huevo. Pero no le golpeo con suficiente velocidad, ¿no? Me van a matar. Es que esto ya me lo conozco. Vale. Ya es de noche. Vamos a hablar con el señor de las... Era el de las zanahorias, creo yo. Pero si hay otro cuco por aquí... A ver, a ver, a ver. Ah, pero es este... Lo puedes hacer con los... Zandalianas... Llevas a un cuco y se lo tiras. No entendí eso, Danfeche. Ayúdame. Hace mucho, mucho tiempo dedicado a un santuario. Vamos a su espada a Chim. Vale. Aunque nadie tiene ni la más idea de qué clase de prueba es. Pero yo ya lo he hecho. Entonces, amigo... Vale. De este pueblo me queda algo. Vamos a ver un momento el mapa. Vale. Sigo el camino. ¿A dónde tenía que ir ahora? Tenía que ir a estas mierdas, ¿no? Lleva un cuco... Con un centaleón. ¿Qué es un centaleón? Haz que lo golpee, entonces el centaleón recibe los golpes del cuco. Ah, vale. Ah, pero ya está... Ya está hecho, así que nada. Creo que voy a ir por arriba. Voy a seguir el caminito que veía en el mapa. ¿Esto que brilla? Ah, el caracol. Mira qué bonito el caracol. Eh, ¿por qué no lo cogí? Alguna más. Ahí hay algo que brilla. Una manzanita. ¿Qué pinta ahí una manzanita? Eso es lo de la rama de antes, así que nada. Vale, voy a descansar hasta mañana. Espera conocer el centaleón, entonces. Son muy amigables. Ah, vale. Sí, tengo que ir al punto amarillo. No sé dónde... ¿Cuál es el punto amarillo? No recuerdo, tío. Lo hice ayer. No tengo flechas, ¿no? Me queda una de estas de... De fuego. Ahí hay algo que brilla. O sea, eso lo vamos a poner. Ya está aquí. ¿What? ¿Con qué rompo esto? ¿Con la maza? Sí. Alita. Sal cristalizada que proviene de un antiguo mar. Es el condimento esencial de todo plato. Que se aprecie. Aunque no puede comerse sola. Vale. Mira, una lobinita. Ah, no. Es una rana. Uy, esos escaloncitos. Es... ¿Esto lleva en algún lado o qué? Con un caballito sería mejor. A ver. A ver. Eh... Intento cazar esto. ¿No mueres? ¿Dónde está mi flecha? No estoy para perderlas. Aquí. Vale. Vale. Carne de caza. ¿Qué coño es esto? ¿Y este? Córcholes. ¿Tú? ¿Acaso puedes verlo? Te veo perfectamente. Cárcaras. Casi se me cae la hoja de emoción. Eh... Verás, han pasado 100 años desde la última vez que alguien... Pudo verme. El hombre es Ovad. Necesito ayuda. Pero como nadie podía verme, estaba aquí echando raíces. Si no tienes prisa, te lo contaré todo. Esos monstruillos de ahí me han quitado mis preciadas maracas. Ah, vale. Por donde iba a ir ahora. Sin ellas no soy capaz de utilizar mis poderes, corcho. Ayúdame. ¿Y este? Yo lo hago a menudo. Cada vez que miro los acantilados de esta zona me acuerdo de emoción de remontarlos. Por cierto, tengo aquí algunas cosas que he ido encontrando. No tengo para esto. ¿Qué ranas tengo? Vale, pues vamos a matar a aquellos. Conseguirle las maraquitas. A ver si consigo flechitas, tío. No, 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 no. Corre, corre. A ver. A ver, vamos a comer... No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. Y me falta uno, porque me va a ir mereciendo, tío. Vale, ¿quién tiene las maraquitas o estarán en el cofre? Wow. Vísceras. Iba a disparar a ese, pero... Vale, aquí nada, vamos a ver. No tienen comidita estos, tío, para poder curarme. Vale. Las maracas, vale. Perdón. Perdón, estaba embobada soñando despierta. Me había fijado que andabas por aquí, en rubins y zafiros, obviamente. Vale. Lo siento, en cuanto me lanzo a un lado, vale. Toma, tus maraquitas. A ver. Ha sido muy amable. Quizás podrías ayudarme un poquitín más, ¿verdad? Las semillitas que tenían dentro las maracas han desaparecido. Bueno, carajo. Semillas de ecológ. Site pack, correcto. Ampliar para el forja. Guay. Y dónde consigo... Las semillas esas. ¡Hostia! Va, paso. Las semillas... No, esto no me da nada. Tío, ¿dónde consigo las semillas esas? ¿Será esto? Joder, hierba... Un bulbo... ¿De dónde consigo las semillitas, tío? A ver... Esa espada se me está rompiendo. Pedernal... Piedra que se rompe... Para encender hoguera... Golpearla con un arma metálica... He pegado un montón de madera. Vale. Eh... Aquí ya estás... Mira, estos son los que me hablaba antes el viejo, ¿no? ¿No? Somos un grupo de hábiles guerreros... Reunidos por el inteligente maestro Kog... Para eliminar al odioso héroe... Fíjate por dónde... Lo tengo justo delante de mis narices. No tiras de aquí con vida. Eh... Sí, vamos a curar la vida... Wow... Wow, 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 wow... Joder, es un dolor en fondo... Joder, macho... Con qué facilidad me... Me vas a hacer gastar todas las existencias... A ver... Eh... Vamos a tomar de esto... Es que no quiero tomar... Más de... Aquí... Vale... Y vamos a equiparnos... Qué arma... Este arma... Venga... Joder, macho... Me vas a hacer gastar todas las existencias... Lo suelen... Y no... Ah... Tanto... Pero... Joder, macho. Lo que me ha quitado. Desistencias, de vida, de todo. Rupia azul, que es un más cinco. Látanos. Qué burro soy, tío. Flecha de madera. Flor. Lo que me ha fastidiado, eh. Oye, ¿de dónde consigo las semillas de las maracas? Bah. Quería ver si veía algo interesante, pero no. Ah, 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 ah. Ah, ah. ¿Por dónde me...? ¿Cómo me lo marca el...? Vale, pero ¿cómo... como me indica. Me dice que está cerca, pero... Voy a subir ahí arriba, a ver si lo veo. Mira que bien. Una piedrecita. Desde aquí no lo veo. Se ha detectado, pero yo no lo veo, tío. Ah, vale, ya lo veo. Vamos a ponernos este y vamos a poner... ¿El mandoble o qué? Esto también mola, eh. Mira, hay un viajero ahí. Vamos a juntar el viajero. Ahora, claro, puedo hablar con cualquiera y me puede atacar. Echarle un vistazo... Nada. Vale, vamos a hacer lo del... Este, que me tiene loco, el oído. Vale, tengo que escalar y caer ahí, ¿o qué? Golpeamos aquí... No, mierda, qué manía tengo. Ya está. Mira, hay ahí unos bichillos... Vale, pues vamos a darle a esto... A ver, a ver, a ver... Mira, ahí arriba hay un cofre. Sender acuático. Tendré que bucear aquí. O tendré que congelar... Espera, mierda. Podré congelar, ¿no? Ah, que se puede congelar así también. Y vale, ¿y ese cofre lo podré manejar con esto? No, no me deja. No. No me deja. No. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver, que esto... No, no me deja, tío. Lo he congelado mal. Soy un burro. Y... Quiero prepararme mi segundo desayuno. Está muy... Está muy alto. Ya, yo lo veo. Está muy alto. Rompemos... Está muy alto. Pero es que si no, no voy a llegar. Si lo pongo aquí, por ejemplo... No voy a llegar ahí. Porque no puedo escalar. No, tío. No, tío. Vale, mierda. Tengo que congelar dos veces, ¿qué? Pero es que no... Lo voy a intentar, pero... Ah, pues sí. Dos veces. Puedes construir hasta tres. Vale. Por una rupia, tío. De... 50 rupias. Qué buena mar. Esperaba un... Un arma bueno. Vale. Eh... Vamos a ver todo. ¿Qué? ¿Qué? No idea why. ¿Unas bombitas aquí? Bah... Soy gilipollas, tío. Le di sin querer. Le di sin querer. ¿Qué? Ah, la Virgen. Desde el principio... Bueno. Ah, no. No. Ah, no. Ah. No. No. No, no, no. Y esto como lo abro, me pregunto yo. Tengo que meter algo, tengo que meter esto aquí, pero ¿cómo alcanzo? Vale, me acabo de dar cuenta de que esto es una pared de agua. ¿Tengo que subir hasta ahí? Pero claro, tendré que subir primero hasta aquí. No, 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 no. No me fastidies, no me fastidies amigo. Venga, fuera. No quiero ir al principio otra vez. A ver, voy a romper ese y lo creo de nuevo. Y claro, cuando pase este lado, me vuelco. No, no se vuelca. No puedo. 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 A ver, vamos a romper estos y me dejen de tonterías. No, claro, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Se ha movido una mierda, tío. No, 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 no. Su madre, la Virgen María. ¿Qué dices? No, 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 no. No, 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 no. A ver. Ahí esto no se mueve. No me lo puedo creer, macho. Necesito ayuda. Siempre necesito ayuda. Diego. Seguro que es mucho más sencillo que lo que estoy haciendo yo. Solo voy enfrente de los cubos. ¿En serio no tengo que subir por aquí? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Desde aquí puedo poner los cubos? Pues sí puedo poner. Seré pedazo de burro con patas, chaval. ¿Por qué no me deja...? Ahí. Ahí. No tienes que escalar la cascada. No tienes que escalar el módulo desde lejos. Vale. Si rompo este... Joder, macho. Pero claro. Tengo que ser rápido, ¿no? No puedo congelar uno sin que se me rompa el otro. Vale. Rampo este... Y rápido aquí. Vale. Gracias, chicos. Ni lo había pensado. Ni lo había pensado. Pensé que no se podría... Pensé que no se podría desde tan lejos. Gracias, chicos. Llevo como media horita aquí, tranquilamente. Pensé que desde tan lejos no llegaría. La verdad. Venga. Por tanto, os haré entrega del símbolo de valía. Venga. Gracias, Diego. Y gracias, Luis. Venga. 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 Árbünüz. Venga. Acá. Esta es de viaje, aunque el gran cataclismo ocurrió hace muchos años en esta tierra, no sé, tan segura como antes, sobre todo el castillo de Hyrule es peligroso, elixires, si mezclas ingredientes que provengan de monstruos con insectos, puedes crear todo tipo de remedios y elixires, no sirven para recuperarte. La verdad es que sabiendo tan poco de su proveniencia es increíble que haya sido capaz de llegar hasta allí, pero se la escapulé. Elixirraudo, vale. Lagarto raudo y trozo de monstruo, vale. ¿Dónde está enterrando el tesoro Nabot? ¿De qué vas? ¿Cómo se te ocurre escuchar? El tesoro del forajido, que era en nuestras manos el planto, vale. Vale, en fin, esto es muy serio así que no te metas, si quieres algo vete a darle la lata a otro guapo. Vale. ¿Qué dije? Ya está. Un caballo con manchas con dos manchas. ¡Ya! Encantado de conocerte. Soy Terry. ¡Guau! Un montón de bichos. Muchas gracias, Luis León. Por ese juego. No, 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 no. Ehh... Compro, haber, que... Oh, flechas, tío. No, en un descuento. Pues me voy a llevar dos. Vale. Un grillo vigoroso, ronarrauda. Vale. Y me he quedado a hablar con esta. Ah, vale, esta. Tienen unas ropajas que te permiten trabajar así, pues eso no los vi. La aldea cacarico, pues sí. No, no quiero. No quiero nada. No tengo suficientes rupias como para una encima derracharlas. A ver, este me dice. Luna Germesí. Gracias, Marga, lindo, por ser like. Nunca has oído hablar de este fenómeno. Tenemos que solucionarlo inmediatamente. Desde el gran cataclismo algo raro ocurre. Las noches de luna llena, cuando el reloj marca las doce, se tiñe de rojo y los monstruos... Gracias, Angelo. Vale. Por... Un casual descubres más cosas... Vale. Mira. Una ranita. Una ranita. Una... ¿Puedo cogerla? No. ¿Y el perro? No puedo interactuar con el perro. Hay unas manzanitas que bien me vienen. ¿Qué puedo coger aquí? Antorcha. Un montón de leña, por si quiero descansar. Por acá. A ver, los niños... Alguna misión. Tere, 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 tisilo, eh. Posta de picos gemelas. Vale. Monta, engañan, caballos de comida, expertos, pregúntanos. Vale. No me interesa porque ya me he montado en caballos. Así que, nada. Lo que sí que voy a hacer va a ser descansar, creo yo. Aunque son las 7 de la mañana. Sí, son las 7 de la mañana. A ver, el... Uy, no quería hacer una captura. Yo creo que puedo ir por esta parte del río. Así que... Vamos a ir por aquí. ¡Eh! Vamos a hablar con este. Vale, pensé que era uno como el de antes. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vamos a ir por aquí arriba, creo yo. Vale. ¿Hola? ¿Por qué no te mueves? ¿Por el alce? No creo que sea por esto, ¿no? Ah, es por el tipo de... No, 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 no. No, 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 no. Es que tampoco quiero perder el caballo. Uy, pero esto me lleva río abajo. No me interesa. Ahora mismo, al menos. ¿Aquí habrá alguno...? No me interesa. No me interesa. No me interesa. No me interesa. Muchos ejes, mucho tal Pero Vale ¿Con qué le doy? Y con esto A ver este que me cuenta Vale Este nada Y este ¿Qué pasa? ¿Pero qué guapo eres? Uh, te gustaría por casualidad ¿Qué tal, Rodri? Veo que el directo... Ah, perfecto Pues ya sabes, sigue viendo y haciendo Muy bien Entonces cierra los ojos No Me como esto Y esto Ah, perfecto Ah, perfecto ¿Pero ya le maté? A ver, vamos a ver qué armas. Vamos a quitar esto, despertar. Y cogemos la rebanadora. De hecho, vamos a coger una rebanadora ahora próxima. Mejor que no desgastar esa, que esa es muy buena. Wow. No hay nada en este agua. Yo creo que sí que lleva ahí, ¿no? No hay nada en este agua. 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 A ver, flechitas por aquí me vendía muy bien. ¿Dónde quedó? No sé qué bla estás, no hay nada en este agua. No hay nada en este agua. Venga Y esto más por aquí Vale A ver que me da el cofrecito No creo que me de nada interesante Espero que me de flechas O palo, bueno En algún momento yo creo que me servirá el ópano Y el ámbar y tal vez Mira que dije antes lo del caballo Y al final no lo cogí A ver que tal voy Bueno, me queda bastante Si viese la torre A ver A ver El sendero que no me beneficia Dame que sí, ¿no? Eh, 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 eh No, 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 quiero morir, amigo mío Dame algo de comer A ver A ver Es que estas mierdas no me dan Asipas Eh, 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 oh hein ¡Para con ese sitio?! ¡Para con ese sitio! ¡Oh, eh, eh! Oigan, no ¿Por qué? ¿Por qué no puedo defenderme ahora? ¿Otra vez? Gracias, Pepito. Mira que gasto a lo tonto, ¿eh? Pero aún así yo creo que no me estaba... ¿Qué es esto? ¡Fregona! No ha quedado ahí, ¿eh? Ahí va. ¿A dónde lo he mandado? No se queda ese. Vale, desde aquí puedo saltar. Así que no hay problema. Con la parabela puedo llegar. ¡Mierda! Justo ese ataque. A ver qué me da este... Colmillo. El garrote no es muy allá. Así que no hay problema. Cuerno. Pues nada. Vamos a subir por aquí. ¡Mierda! ¡Mierda! Se ha roto ya, tío. No jodas. Vale, pues vamos a subir a esta torre y a ver el mapa, ya definitivo de esto. Repito, el gato live. ¿Por qué tantas púas por aquí? No. 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 Cómo fallo. No. Gracias, Diego, y gracias, Luis. No jodes... No jodes... Ah, vale, pero sí que puedo subir. Es una jodienda, pero sí que puedo subir. Vale. Aquí hay hueco para poder subir. Vaya tostón el subir a las torres estas, tío. ¡Qué tostón! El que diseñó estas torres tenía que haber pensado en otro diseño de subir, más rápido. Venga, dame el mapa. Esto no se puede omitir. Nada, bueno, mal. Vale. A ver, desde aquí... ¿Qué veía antes que me llamó el volcán? Vale. Por aquí no hay ninguno que me llame la atención. Solo ese pueblecito que entiendo que es a dónde tengo que ir. No veo ningún... Santuario. Vale, hay un mar. Ahí, ahí, ahí. Ahí. ¿Cómo se marcaba esto? Vale, aquí parece que hay un santuario. ¿Cómo se marcaba, tío? Me lo dijo antes el tío. Cuando estás viendo así... No sé. No sé. Vale, me da igual, vamos a ir al pueblecito, la parabela yo creo que me llega de sobra para ahí, pero tampoco quiero arriesgar, ahí, perfecto. Venga, 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 no, 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 joder, de una azada, tío. Tengo que cambiar de arma, ese no me gusta. Cuando hay muchos, es un poco lenta. ¿Por qué tengo tan pocas parabelas ahora? Ay, es la madre que me pareo. Vaya lechazo me acabo de meter. Esto no da una mierda. A ver, cambiemos de arma, me la van a liar. Bueno, tío, ¿qué tal si te vas a la mierda? Y se me rompe, o sea... Me estoy poniendo nervioso. Ah, vale, estupendo. Viendo como... Gracias, Diego. Ay, la madre del cordero. Si le doy a cubrirme y le doy a saltar hacia atrás, pero no sé por qué me hace esa mierdecilla. A ver, al camino yo creo que sí que llego. Y si le doy a lapound de a fresca. Lo para, no sé por qué me hace que se vea la mierda. Ya, no sé por qué. Tienen un poco hisálenol. Ya, no sé por qué. Solo voy anarlar. No sé por qué. Se vea la mano. He puesto el cofidado. No quiero que me enfoques a esto Se me va a romper Mierda Es que este pesa mucho, tío Estupendo, y se me rompe este también Esto se me va a romper Vamos a ver Que madre del cordero, tío Descartar Este hacha, descartar Un bracito Y al final le he cogido la... Esto, la miel ¡Chau! No, no, no. ¿Se ha detectado un santuario? Ah, vale, el otro santuario. Eh, va a ser que no. Mierda. Sí, el santuario será el de ahí arriba, pero quería ir al pueblo, tío. Sí, el santuario será el de ahí arriba. Sí, el santuario será el de ahí arriba. A ver qué me cuenta este señor. Eh, viajero, no te habrás perdido. Un sitio muy raro. Laboratorio. Vale. Pasar a la jefa, no me gustan nada los niños. No, no quiero que me hables. Eh, practico antes de ir a pelear, ya, debería. Las armas de dos manos son ataques más lentos, además, no puedes usar el escudo, ya. Te recomiendo que cuando estés con varios enemigos, use de una mano. No, gracias, Diego. Sí, de eso me he dado cuenta, tío. Muy lento, si aún encima no puedes protegerte. Estupendo. No te arrepentirás. Hacer trabajo duro. Vale. Siento un gran apellido por esta aldea, ya que nací y me crié aquí en mi infancia. Fue muy feliz, a decir verdad. Vale. Vamos a ver. Joder, qué pesadilla, tío. Eh, chico. A ver, eh, chico. Buenos días. Qué buen tiempo, ¿verdad? Aprovecha para visitar la tienda. Vale. ¿Dónde está el maldito este que suena? Vamos al punto. Ah, es que el punto no es esto. Vale. Voy al punto. Ha dejado de sonar. Me ha alejado del santuario. ¿Dónde leches está el santuario? Pero si está azul. ¿Cómo puede estar azul si no ha visitado esto todavía? Espada oxidada. Espada oxidada. Pues claramente descartamos esta. Es tope Esto lo podré romper Con una bombita o algo Esto lo podré romper Justo cuando entras al pueblo en el sendero mano derecha Que lleva el santuario Vale Esto se enciende Ah, vale, ya lo veo Gracias Más que nada para que deje de pitar esto, tío No, no, no No, 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 no No, 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 no Vale Vale, no voy a hacer el gilipichí como antes, voy a subir las escaleras. Gracias Aleicitus, a ver, inclínate hacia aquí. Eh, 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 movimientos muy bruscos, me parece a mí, ¿qué estoy haciendo? Que yo no soy bueno en esto, tío. Que mi pulso es malísimo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver aquí con cuidadito. El cofre, si le doy así, ¿se abre? Ah, no, claro. Tendré que ir yo hasta allí. Y un golpecito al final, ¿no? Para que se suba. Lo logré, parece. Vale. A ver, vamos a dejarlo bien orientado para poder coger el cofre, ¿no? Ahí. No, ahí no. Tengo que inclinar un poquito más. Joder, un poquito más. Tampoco me paso. Ahí yo creo que sí que puedo cogerlo, ¿no? Espero que no sean 50 rupios. Eh, tranquilo, solo me falta el boss final. El Ganon. Suerte, compañero. ¡Eh! Seré burro. Ah, usa la... Pues no sé si tengo entorcha ahora mismo. ¿Pero por qué? ¿Por qué, compañero? ¿Tendré que inclinar eso más? Yo lo empecé hace nada, el juego. Tengo antorchas, que no tengo... Creo que tiré la antorcha. Tendré que coger una. Yo que no quería inclinar eso demasiado para no pasarme... Al final me es necesario. Incluso me la voy a jugar. No, por aquí no era. Ahora sí que me arrepiento, ¿no? De haber hecho lo que hice. Arco de vigilante. Es que la técnica del escudo nunca la he logrado hacer, en verdad. Me voy a quitar este, porque ya veo que se va a romper. Me equipo este. En el pueblo no he visto, pero en el laboratorio hay una. Vale. La técnica del este es... Mientras voy corriendo... ¿Cómo voy corriendo con el... este? Con el escudo en la mano. Nada. A tomar vientos. No, tío. Y voy a estar aquí hasta que... ¿Cómo salgo de esto ahora? ¿Alguna idea? Vayas a encender, te va a caer lluvia y te va a tocar de esperar. ¿Y ahora cómo salgo de esta? Porque si me va a matar ahí, hasta que me muera, ¿no? ¿Cómo se utiliza el escudo? La técnica del escudo. Esa sería bobo, tonto, macho. Sí. Bien. Si le das al botón de fijar, salta, si le das a la A, venga, fuera. ¿Para qué me he curado, tío? Si éste siempre me cura, ¿seré bobo? ¡Ay, qué poco pienso! Pulse Y. Le das al botón de fijar y le das a la A. Anda, coño. Ahí sí. Necesito lo que decíais, una antorchita. Pero claro, justo he tirado la antorchita en el pueblo anterior. Venía estupendamente la antorchita. Entonces no tendrás una antorcha, ¿no, amigo? En el laboratorio ahí. Entonces vamos al laboratorio ya directamente. Porque por aquí puede haber antorchitas por aquí. Una tapa de cacerola que no me sirve para nada. ¿Y esto qué es? Cuchara de madera. Así es. Valle últimamente gozando. Paz. Sí, verás. Salvaje, castillo de Hyrule y su fortaneza. Mira, unas setitas ahí arriba. A ver, vamos al laboratorio de Marras. ¿Será que yo de ahí arriba? Así que todas estas mierdas me va a tocar encenderlas. Se pondrá a llover. Y me voy a cagar en todo lo cagable, ¿verdad? A ver. Olor, el paisaje, etc. Te recomiendo que busques por ahí para que no tengas que subir hasta el laboratorio y volver a bajar. O algo que encienda con fuego. Ah, espera. ¿De madera? No tengo algo de madera. Por aquí. ¿Dónde está? Esto, pero esto no lo servirá, ¿no? A ver, tengo las flechas de madera. Pero será mejor que coger la antorcha, digo yo, ¿no? Mejor es como lo do pero lo de la pared o lo de la pared o el aro. ¿No? ¡Fue, que se va a hacer eso! ¿Entonces sólo vas a descargar? No, 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 no. No, no, no. en armas porque las tienes que ir llevando como olimpiadas ya ¿esto se podrá quemar? ¿qué decís? ¿esto se podrá quemar? ¿puedo cortar un árbol y que me dé una rama? no, esto no me vas a dar ni una rama hijo de perra pues este no se puede ni una ramita me vas a dar lo están haciendo a breve, ¿no? montón de leña me cago en su madre venga, el ojo pues nada me vacinan la hoja pero la hoja no joder, macho vale, a tomar vientos ya que estoy aquí bueno, 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 bueno hay un santuario ahí en medio qué bonito no me lo marca a ver, si le doy a esto me tiene que dar unas ramitas, ¿no? vale una ramita vale, me voy a quitar esta que se me va a romper pero bueno, ya que estoy aquí ya me da igual vamos a coger la antorcha mejor que mejor gracias a la Isitust gracias a la Isitust joder, es que vaya catarejos que tiene esto, ¿eh? aquí está la antorcha aquí está la antorcha despertar ah, vale, esto está estropeado vamos a hablar vamos a hablar ya directamente una piedra si, casi, ¿verdad? me da vergüenza, pero es la primera vez que veo una con mis propios ojos y qué módulos lleva si pudiera ser paralizador imán bombas tempano y esto que extraño no llevas ni un solo módulo básico supongo que deberá haber alguna razón hay que desastre soy se me había olvidado presentarme soy Simón como me conoce Simpan me lo ha contado todo vale de la cámara regeneradora devolvería la esperanza a este reino que despiste el mío tengo que informar a la jefa de su llegada la jefa de este laboratorio está justo ahí es Prunia vale jefa parezca una chiquita pero bueno no quiero asustarte adiós por abrir esto y mesado vale no quiero salirme vale tachán te has sentado bien a lo largo de la cámara regeneradora por cierto te acuerdas de mí no me acuerdo no eso me parece que fuerte me parece eso no me lo esperaba de ti hace 100 años así que no te dio una buena tunda cuando te enfrentaste a él vale así que fue esta no te acuerdas de nada no me acuerdo sujetos por mi mente perdida en memoria tras pasar 100 años en la cámara perdona estoy dando la lata con tanta preguntita eres una niña que falta de tacto que es lógico que lo preguntes todo en mi diario para dejar constancia pero es privado es privado como está el tema muchas gracias Matías por ese like recuperaré los módulos que te faltan a tu piedra si por favor gracias por compartir el directo Matías esto será divertido pero primero necesito que me hagas un recado que pasa pues claro a ver te explicaré en qué consiste este generador vale lo que me decíais antes de las llamas del exterior que se pongan todas con la llama azul vale venga epa a ver vale ¿dónde estaba? ahí estaba la verdad es que lo de la parabola mola mucho hola bro hola a ti también Matías vale ojalá no me deje ninguna por medio ¿dónde la he puesto? aquí ¿puedo correr? no no puedo correr claro antorcha olímpica ya me lo dijisteis ahora vienen lluvias ¿no? como habéis dicho vamos allá con acercarme es suficiente parece si me dejo alguna por favor avisadme a ver ¿dónde más hay? ahí vale ahí veo una no ¿por qué? se me gasta la antorcha con esto ¿dónde hay otra? yo creo que ahí no hay por ahí parece que no hay ¿cuál es la siguiente ¿cuál es la siguiente? no estoy dejando alguna seguro presiento que tiene que faltarme alguna por camino que me conozco mi buena suerte no tienes que encender todas no tienes que encender todas que no me cuesta nada allá abajo hay pero no me voy a ver si es verdad lo que dices tú no voy a bajar no me acuerdo ni que me pidió esa de ahí tampoco le presté mucha atención la verdad no os voy a engañar que rápido se regeneran los árboles gracias Juan Pablo guardando gracias por ese follow trato de hacer directo todos los días ¿vale? al mediodía de España trato de empezar sobre las dos ¿vale? y la duración pues bueno suele ser hora y media dos horas hasta que lo que me deja mi niño básicamente intenté cocinar y se me quemó la ensalada pues eso es complicado hola Susana buenos días buenas tardes buenas noches no sé en dónde vives gracias por ese follow encantado de teneros aquí a ver me falta alguno más y ahora no la liaré al abrir esto no fastidies tío se me apaga al abrir la puerta esto es de broma dime que se permanece esto abierto ¿no? vale tienes que quemar desde fuera esto ahí vale me lo he imaginado gracias 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 perfecto ya está grache mire si hay escaleras ahí para subir hola Rodrigo gracias por volver los módulos de piedra chupi vamos haz los honores a ver verificada nos han detectado ciertos módulos cámara de fotos ah buah pues chicos ya sabéis yo hago directos si me si me seguís si me expectáis os lo agradezco porque así me me ayudáis mucho Diego me ayudó bastante igual que igual que Luis igual que Valentín muchas gracias vale la cámara de fotos me la pago un poquito la enciclopedia vale y ahora tengo que recaudar esto tengo que rellenar todo eso que tal ha funcionado pues muy bien la verdad a ver que nervios el álbum ah es verdad tengo que sacar una foto y esto para qué no sirve para nada manual los sellos cucos para localizar pulsa el solo abrir el mapa en la piedra tatata vale paralizador morón el vale no hay nada por aquí que me pueda servir ¿verdad? vamos a quitar esto vamos a poner las bombitas que me gustan a mí las bombitas una bombita puede ayudar mucho vale no me ha dado ninguna misión esto vamos a llevarnos esto el catalejo este se puede ver a ver no puedo ver por aquí en serio tío con lo que molaría aquí no hay nada que venga ya chicos pero si aquí hay un bicharraco de estos cuaderno de investigación de la tecnología ancestral no leer bajo ningún concepto a la primera página ya tal he comenzado a desarrollar un nuevo módulo anti envejecimientos y todo más que según lo he revertido el proceso esta tecnología puntera las fotos y los recuerdos son o no ha sido ella ah me dio una misión no me enteré tómate una foto a Brunia y habla de nuevo con ella vale perfecto lo hago de este modo podremos reforzar el ejército cuando ganan vuelva lograremos mejorar nuestra capacidad defensiva espero de todo corazón que esta tecnología avanzada se utilice exclusivamente como fines pacíficos he completado el desarrollo del módulo tal nada más terminarla dispuse a añadirle la pedra a Sheikah que yo mismo diseñé me ofrecí voluntaria como sujeto para experimento así que Simón ejecutó el módulo y lo aplicó sobre mí las 20 segundos de exposición comencé a experimentar fatiga y fiebre en modo que interrumpimos la prueba también comencé a sentir una tremenda sensación de somnolencia y tuve que irme a dormir muy temprano mañana analizaré minuciosamente el proceso segundo día tras la exposición de los rayos la fatiga que experimenté todo el cuerpo parece haber remitido ligeramente al mirar mal espejo parece que mis cabellos han crecido hasta alcanzar el suelo del mismo modo las marcadas arrugas que surcaban mi piel parece haber desaparecido por completo pues sí han surtido efecto he de admitir que no esperaba que el proceso se llevas a cabo de forma tan rápida desperté dispusimos examen físico estatura peso tal densidad ósea definitivamente todo lo que estamos situación de medir en este laboratorio descubrí descubrimos que mis resultados se correspondían con los de una mujer seica de unos 50 años de edad he rejuvenecido más de 70 años en cuestión de una noche espero que cuando me despierte mañana no me haya convertido en una recién nacida vale me desperté con una acuciente sensación de vitalidad han pasado años desde la última vez que dormí así no di crédito a reflejar a ver si más joven de mí misma unos 30 años cómo mejorar el sensor seica tenía unos 80 años cuando alguien logré completar todas las mejoras o sea vaya rollo espero que de todo corazón nos ayude a vencer a ganon siguiente página unos 20 años de edad hace 100 venga ay mierda ahí me he pasado llamado link cuerpo estaba plagado de heridas link venga voy a darle no creo que me sirva de mucho contra la piedra así que pertenece a la voy a dejar de leer no ya está vale parece que no no hay nada más aquí a ver quiero subir a esto no puedo por qué lado puedo subir venga ya tío joder me he quedado sin potencia hay algo guay que puedes hacer con la cámara es tomarte selfie cuando uses la cámara pulsa X y puedes salir tú también en la foto nada no puedo pues nada vamos a bajar a ver modulito de fotos vamos a hacerle hazme una foto con la guardamos y dices que a la X salgo yo también venga solo quiero que sepas que solo venga uno de los mentirosos ufff nuclear ja 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 se borro mi invitación una pieza de eria venga eh карaika además de ser A ver, que nervios. Debes situar los que quieras fotografiar justo en el centro de la imagen e inténtalo otra vez. ¡Joder! ¡Ay, qué guapa sales, chica! Venga, he hecho la foto. Venga, venga, ese soy yo, jejeje, que despiste. Sí, lo vi ayer, Rodri. Pero no tienes apenas cosas. No te acuerdas de nada de la época. Un momento, quizá estas imágenes podrían ayudarte a recuperar tus recuerdos. Deberías hablar con Impa. Ella conocía a la princesa mejor que nadie. ¿Otra vez irá junto de Impa? No se me ha olvidado. Vale. ¿Podrías obtener materiales ancestrales? Tráernoslo a mí, a mi colega, tal. Al laboratorio de Akala. Ya tengo bastantes materiales, tío. ¡Ve aquí! Muy buena Akala. Se dedica a investigar guardianes. Vale. ¿Te dan falta tres tornillos? Yo creo que los tengo. Pero, ¿no tengo esos tornillos? A ver, ¿dónde están los tornillos estos? Tengo... Ah, estos son resortes. Tornillo tengo... Tengo doce. Mierda. Ey, ¿qué me ponía ahora? Toma los materiales. Es que ya los tengo. Bombas remotas... ¿Qué me recomendáis que mejore? Diego. Las bombas... Yo diría las bombas, pero... El sensor. El sensor, ¿no? Para ir mejor a los estos. ¿Qué dices? Rodrigo dice que las bombas... El paralizador, bro. ¡Buf! El paralizador, pues venga. Vale. Vale. No tienes todos los materiales. Mierda. Núcleos no tengo. Vale. Si le doy al sensor... Tengo los tornillos. Vale. Porque así puedes paralizar al enemigo cuando pelees principalmente con los jefes besties divinas. Chupi chuli. Vale. El bloqueo de seguridad se ha desactivado. Haz los honores. Vale. Vale. Ahora hablo con ella y a ver qué necesito para las bombas. Vale. Cada vez que quiera mejorar algo porque... Pues anda que no había bichos de estos en la entrada de abajo. El sensor también puede detectar otros elementos aparte de santuarios. Al poner un buen a dirección en la que la señal sea más fuerte, llegarás al elemento buscado. Vale. ¿Me dejas verlo, porfa? Oye, en verdad... No. Para nada. Pero quiero... Toma los materiales... Las bombas... A ver qué necesito para esto. Tres ejes. O hice dos o tres santuarios. No me acuerdo. Ya tengo cuatro de estas. Vale. Necesito... Ah, qué pena, tío. Engranaje y tengo ejes. Y no necesito los resortes. Me cago en su madre. A ver, vamos a hablar con este. Las escrituras... Cámara de fotos... Yo solo puedo explicarte lo básico del funcionamiento. Lo mejor es que lo pruebes y aprendes por ti mismo. Veamos... Prueba a capturar con la cámara de fotos una seta ígnea. Verás que no me fastidia. Es que... Son las que cogí antes. Espero que se regeneren. No me lo puedo creer. ¿Pero cuántos te faltan para tener... Otro corazón extra? Eh... No me falta... Ya tengo cuatro, así que... ¿Dónde están las setas? Son las que cogí antes. No se regeneran, tío. Me lo estás diciendo en serio. Voy a tener esta... Fucking mala suerte. Las fucking cogí antes. ¿Por qué spoilers? Sí, es la primera vez que lo juego. Sí que he visto algún vídeo de YouTube, pero... Pocas cosas. Tío, eh... ¿Dónde leches están las setas? No se regeneran las setas ígneas. ¿Puedo tirarlas? Tío, qué mala suerte, ¿no? ¿Pero cómo la tiro? Ah, vale. Soltar. Vale, vale. Uf, menos mal, tío. Que no me las comí. Ah. Ah, vale. Sí. Sí. Méteme a comprobarlo. A continuación, accede a tu enciclopedia para asignar la foto a la secta Igna, ¿vale? Podrías traerme tres, justo lo necesitas, trae en el bosque, ¿vale? Puedes coger las setas de tu inventario, arrojarlas y tomarle foto, con los ingredientes también puedes cocinarlo para hacer los platos, sí, eso lo sé, sí, lo sé, pero no me paraba cocinarlos. Tenía pensado ir a donde vi tal, en vez de intentar ir a por ese santuario, o aquel de allí. ¿Qué os parece? ¿Cómo marco...? ¿Cómo puedo marcar...? Quitar... y quitar... ¿Cómo puedo marcar otra vez...? Hacer las marcas de las runas... ¿Sabes? Viéndolo así como puedo... Hay una manera, tío, de... ¿Sabes? De dejar marcas así, de... viéndolo... Bueno, ya me entiendo. De dejar las runas, tío, puestas. Para marcar necesitas hacerlo... Ah, desde el catalejo. Vale, eh... Por ahí no voy a ir... En verdad no sé por qué no me estoy teletransportando... Mierda, coño. Bueno, no, porque... ¿Por dónde entré? Va, da igual. No, no, porque... Hac... ¡Puedo... Ha... ¡Suscríbete! No, 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 no. Ah, es en la entrada de la muralla, ¿no? Donde vi... tantos bichos. Pero en la entrada de la muralla... ¿Cómo llegó la entrada de la muralla? ¿Dónde era la entrada de la muralla? Muralla, vale. Pero fuah, llegar hasta ahí... ¿Qué me compensa? Es que quiero las mejoras, tío. Y al teletransportarme puedo ir directamente al laboratorio. Creo que me compensa hacerlo. A ver, el modulito este... que se vaya por ahí. A ver... La murallita... ¿Dónde estaba la murallita? La entrada de la muralla es esto. Sí, aquí es donde vi muchas. Yo creo que me compensa, ¿no? No, 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 no. ¿Está guardando? Ah, vale. Digo que bicho suena. Ah, mira. Sí es aquí. Tornillo Nada más Este no me da nada más Resorte Eje Necesito engranaje, creo Tornillos tengo 8% Y resorte Que también necesitaba Ya los tengo No, 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 no No ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estoy tonto, tío ¿Cómo he activado eso? F Yo este juego me lo he pasado al 100% en el modo normal y experto Así que cualquier cosa que quieras, sabes, me preguntas Perfecto, Diego Muchísimas gracias No, tío ¿En serio? ¿Te has matado a un jefe? ¿Cómo se mata mejor a esas mierdas, tío? Flechas al ojo Sí Nada, no pasa nada, Rodri Punto número 1 Esto Vale ¿Por qué guardando y no me guarda...? Con cierta espada Espada azul puede destruir a esos Este creo que lo investigue antes Cuando Entre Resorte ¿Por qué guardando y no me guarda? 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 ¿Por qué guardando? ¿Pero por qué? Para el paralizador necesitas tres núcleos. Eje. Eje. Vale, y este fue el otro que me dio aquí el engranaje. Este es el que se activa. ¿Con la espada azul no funciona? Tío, ¿el escudo no sirve? ¿Pero este escudo no sirve? A ver, la última vez que lo intento, eh. Dale a la en el momento justo. ¿Pero teniendo el escudo o qué? Resorte. ¿Cuál era el que se encendía este? Tío. Pero si estaba ahí con el escudo. Si sirve, pero tú saltaste para atrás justo cuando te disparo. Ah, vale. Venga, última vez, venga. Y ya... Lo dejo si no. No sirve, tío. El escudo... El escudo vigilante. El escudo vigilante. No me va a servir de nada, ¿no? Joder, macho. Pero para matar esto, ¿qué pasa? ¿Cinco mil vidas? ¿Cuánto le queda? Me queda un nada. No, no, no. Al explotar. Pero me quedo sin nada, tío. Ahora... Resorte, resorte. A tomar vientos. Ahora con arco. ¿Qué es? ¿Golpearle y después con arco? Mejor. Pero es que solo tengo también de madera. Engranaje, vale. Ya tengo dos engranajes. Hay otro más por aquí que se active. Vamos a darle a guardar, que me conozco. No, no, no. Fijaros. Hay un escudo que no se rompe. No me acuerdo como se llama. Free Fire. Hace tiempo que no juego Free Fire. Ni Puji. Ni Call of Duty. Mobile. Sí, un día jugaré. Vale. De lo que necesito creo que no... No voy a conseguir del otro, ¿no? Por lo que me dijo. El escudo maestro. Pero de aquí a que lo consiga, sabe Dios, ¿no? El escudo maestro. El escudo maestro. Tengo algo de suerte con alguno de estos. Otro engranaje. Eh, aquí había algo más, ¿no? Hombre, lo he soñado yo. Lo he soñado yo. Tienes que presionar el botón A cuando te dispare el rayo para que se lo devuelvas. Si no, te los vas a seguir rompiendo. Anda, coño. Gracias, chico. Gracias, Diego. ¿Se activa alguno más de estos? Porque no tengo... No tengo escudo. Joder, machiños. No estoy de humor aquí. Y no me quiero enfrentar a ninguno de estos viajeros, pero siento que uno de estos será de los que me atacan. Me voy a teletransportar ya. Uy, ahí había un caballo que estaba intentando montar a otro, ¿eh? No sé si lo visteis y se lo mago. Vale. Nos teletransportamos. Aquí. Alfa F4 para el escudo. Claro que sí, de Danielito. Se podría comprar en la aldea Arcadia. En el castillo de Irule se consigue. Gratis. Vale. Vale. Pero de aquí al castillo aún me queda un poquito. Vale. Guardando. Si me lo guarda... Perfecto. No acuerdo cuál podía. Materiales... Toma los materiales. El de las bombas. Creo que es el que puedo. Tres ejes. Pero sí que tengo tres ejes. Chupi chupi. Estupenda bota. Vale. Sí, primero era ahí, pero se puede conseguir al comienzo del juego también. El castillo de Irule. Pero no va a ir ahora al castillo de Irule. Sería un tanto arriesgado. Ahora las bombas... Tienen más potencia. Vale. Ok. Juega de la pro titán. Sí, claro. Pierdo tres veces contra este. Muchísimas gracias Luis León por esas cincuenta estrellas. Muchísimas gracias. Espero veros mañana que me ayudéis. Tengo de esto... No, núcleos no tengo, es verdad. Adiós. Vale. Este no me acuerdo que quería. Vale, chicos. Yo sé que puedes, sí. Pero... No... Tienes que matar a nadie. Solo subir... Una gran pared. Tirarte con una parabela. No sé yo. Bueno. Bueno. Chicos. Lo voy a ir dejando por aquí. Que mi niño ya se ha despertado. Millones y millones de gracias por estar aquí. Se agradece muchísimo vuestra presencia. Y nada. Una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. sigan más a vuestros enemigos. Espero que os suscribáis al canal. Y nada. Nos vemos mañanita en el directo. A las 2 de la tarde hora española suelo comenzar. ¿Vale? Me queda mucho Zelda por jugar, así que espero veros aquí. Gracias. Chau. 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 Chau.